Digamos que aquí siempre la domina Este es un gran disco de fábula Un grupo que hizo un par de discos y desaparecieron Una pena También grabaron un segundo disco que fue Crisálida Creo que ha sido uno de los mejores discos que se han grabado Aquí en la península Y lo sabe muy poca gente Es que es un par de más chulo Por la madre se ha muerto Me cago en la madre que parrió Ya está ahí se lo sabe Si no es nada, si no es un pichón todavía Espérate Pero no diganme que el pan no tiene porte chulo Ya hombre A ver si está quieto Tiene que hacerlo A la fuerza No deja ver si No deja ver si De forma de todo Que luego puede salir más rojo, más colorado Más para allá, más para acá Que sí Este es mi pasa chulo Pero la forma que tiene el pajarito ya me gusta mucho Me recuerda la mía antiguo Tiene que ser para esta firma comida Ya me sabes comer esto la mía ¿O qué? Tontico Bueno aquí tenemos otra jornada Para la voladera Algunos que saqué la otra vez Y de la niña adulta Es muy chulo ese pajarito Me recuerda mis pájaros primeros Bueno Vamos a enseñaros un poquito Cómo va el tema Mira aquí hay dos, cuatro pollitos Hacen bastante chulo Aquí he ido buscando un poco La genética que yo tenía De una pájara Que me traje de Víctor Jesús Hace mucho tiempo Mucho Porque lo que he hecho Ha sido unir a Lo que hice fue unir A dos hermanastros De madre ¿Vale? Esta Que es la hija directa De esa hembra Que es muy chula por cierto Con el machito de Víctor Jesús De Antonio Una pájara me dio este año Unas pájaras muy blancas Muy chulas Se quedaron dichos Me quedé con todo Y ahí hay unos pájaros por cierto Que estoy cayendo ahora Que son Que vienen de una Del hermano Exactamente La hija morada Pero del macho Con la hembra grandona Que le eché Y hay tres o cuatro pájaros Aquí también Que le gustan mucho También bastante Y están por ahí dando vueltas Están muy tiernos Un chiquitillo Están bonitos ¿No ves? Mirá que fuerte el pájaro Que ese porte Yo lo conozco Ese porte me suena Bueno Pues lo que hice fue echarle El hermanastro Por parte de madre Este que me traje yo Que ha un paro ya mío antiguo No Este no es Está aquí Lo estoy echando con la guardia civil Que por cierto Hay también ya dos pajaritas Que me gustaban mucho Esta para año pasado Por ejemplo No hizo nada Pero puso la primera puesta La segunda puesta Ni puso Y se puso este año Pues bueno Pues puso este de tres veces La primera le cuaje Eso le puso Salido un tres pollos Que fue cuando Se murieron todos De la humedad Le metí yo la pata Enragar esto por el suelo Y fui más tonto Que pichote Y se murieron Dos Y quedó solamente uno Que está en la voladera Precioso Creo que era una hembra Y ahora esta postura Puso solamente dos huevos Creo que fueron tres Y le cuajé un pollito Que tengo ahí Guardado también Y ahora le he repetido El macho Que es esto Que estoy diciendo Que es que estoy echando En la otra parte Que este pajarito Pues bueno Viene de los primeros míos De Víctor Jesús Que yo tenía Y le sigo todavía Porque tengo fe A este pájaro Y nada Y está poniendo De nuevo otra vez Así le podemos cojar algo Y pajarito aquí Muy chulo Muy chulo Bueno Lo que sí está dando Lo que estoy últimamente Pensando Es el tema De la ley Esta De los Cuyón La ley esta De animal Bienestar animal Y la verdad Es que por más Que lo pienso No dejo de pensar En lo ridículo Que es Simplemente Por el tema De De los perros O sea Los perros Los perros Los gatos Sí Eso no pasa nada Eso es perfecto O sea Ahora coger un perrito Comprarlo pequeño Le compramos Le ponemos el traje De superman Al perro Le ponemos un collar De perla Y le damos un morreo Al perro Eso sí es natural Eso es Normal Coger un perro Disfrazarlo Y tenerlo Como si fueran Niños chicos Eso es Coño Eso es Lo más normal Del mundo Y sin embargo Tener animales Pues tener aquí Nuestros pajaritos Pues eso es Un crimen Eso es Que tienen que estar libres Los paros libres Saben los problemas Que tienen que hay aquí también Que no sé si lo habré explicado alguna vez Yo creo que hay también El problema que tenemos En la cultura Que tenemos De animal En la gente joven Hombre Lógicamente Quitando los pueblos Que lógicamente Estaban diciendo ¿Pero qué te dices tío? Si yo estoy todo el día Corriendo por el campo Y tengo aquí Tragallina Que parece estupendo De hecho hay mucha gente Que se va a vivir al campo Sin serlo Porque tienen hijos Y quieren darle la educación Del campo Desde el principio Cosa que creo Que es la cosa más aceptada Del mundo Bueno Lo que quiero decir realmente Que bueno Quitando lógicamente A la gente que se De campo A la gente que se preocupa Por ir a la naturaleza Pero si no digáis que no Que al final La naturaleza se está convirtiendo En algo que se ve En fotografías Y se ve En documentales Y se ve Pero no como nosotros Antiguamente Que nos hemos criado Con animales Yo me he criado Con animales Sí, sí Como suena Yo me acuerdo Con 6 o 7 años Yo ya compraba Mis pollillos Pequeños Los patos pequeños Los salvaba Con agua caliente Para que no se murieran Y los sacaba Todos para adelante Por cierto Y siempre Ya mi madre Siempre rayada Porque a la gente A los niños Se les morían Los pollos Y los patos A mí no se moría Ni uno Yo siempre Todos los sacaba Para adelante Y de siempre A mí Siempre no sé por qué Siempre me gusta Los animales Tenerlos Y siempre Que casualidad Que siempre quiero Tenerlos por pareja Me acuerdo bien Perfectamente De este detalle Siempre Hay que tener Alimán en pareja Nunca he comprado Uno Como la gente No, uno Digo bastante No, uno no Tío, uno no Uno no puede estar solo Uno, uno es Nada La otra es que Coge a irte con tu madre Tío ¿Por qué? ¿Para quedar un pesado? Pues te puedo Mirar donde eres De hecho Aunque ya sé Donde eres prácticamente A ver Venga acá La verdad es que Un enano Un enano Saltarín Mira aquí Enano Mira aquí Aquello que tú sufras Ni pase de hambre Hombre Hombre no Vamos tío Compañero Voy a darle Este tiene Su súper collar Voy a darle A la pausa Vamos a echar aquí Al final La penilla Es redondito El padre La cabecilla Tiene más redonda ¿Qué pasa tío? No come solo Porque eres tonto No, soy pequeño Ah, vale, vale Tonto suyo Vale, tranquilo Bueno Y nada Te estaba contando Efectivamente Entonces La educación Que hay con los animales Hoy día Creo que es muy diferente A las que hemos tenido Algunos De nosotros De mi generación Hace tiempo Antes era normal Ve animales en la granja Ve animales En el campo Era lo más normal del mundo Ahora parece que Solamente vemos Tenemos móviles Solamente No tenemos animales Y bueno Creo que esa educación Que también que arrastramos Ahí también Que arrastra gente joven Pues lógicamente El amor no puede llegar A nunca entender La pasión Que podemos tener Otras generaciones A los animales No sé Es por Buscar una pequeña teoría Pero creo que Una teoría bastante También lógica No ve educación De animal Pues no lo entienden Es que estos son pájaros Que están encerrados No entienden nada Pero bueno Lo que no puede ser Es que nos quiten esto Hombre ¿Cómo nos van a quitar esto? Hombre No, no, no Nosotros ni tú Bueno Vamos a enseñar Unas cositas Y lo que estamos hablando De sobrar Las leyes Estas tan absurdas Efectivamente Ahora resulta que Que bueno Que ya os digo Que ponerle colla A un perrito Está muy bien Y aquí tres pollitos Que me gustan mucho Aquí hay uno De la correa siria Dos machitos Por este Y una hembra Muy chula La hembra va a ser De la civil Pongo la cabeza Pues me viene de lujo Tío Porque esta cría El año que viene aquí Si nos dejan La 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 No hay que ser Pajarito de aquí también Este va a ser Este es del box Que el box Es una maravilla De pájaros Lo sabía Yo lo sabía Este es del hijo Y aquí el blanco De los pájaros Espectacular Se enfoca Pero bueno Es lo que estamos Siempre hablando O que siempre se habla Últimamente Que salen muchos Paros blancos Blancos Y luego hay que ver Los paros Terminar de muda Y ver como pintan ¿No? Estos tres palitos Están preciosos Muy chulos También la chile Con esta hembra Y la primera vez Con otra hembra Que la moví Lo moví ahora Al box Al hijo Y voy a A votar a box Que diga Voy a A moverlo más Porque creo De un pájaro Que va A la canela Hasta con su hembra Que esta hembra Súper blanca Yo creo que Vamos a confiar En ella Pero La primera postura Se levantó Y nada Fue de un rollo Creo que le cuajé Uno de suerte Pero está claro Que le cojé Uno Se los quité Quiero recordar Algo de eso Se los metí A una pareja Y quiero recordar Algo de eso Se los metí A una pareja Pero no está claro Perfecto A ver por ahí anda Puso la segunda vez Que le eché al padre Le iba a echar al padre Al super box Que es esto de aquí Y bueno Y al final nada Tiene los huevos claros Y bueno Y ahora vuelvo a repetir Otra vez Al macho Al macho Y lo voy a mover También con un par De hembras más Por aquí Que cierran bien máscara Porque creo que Este pájaro Es muy bonito Y aporta mucho Le falta solamente Quitarle un poquito El rabillo Que se lo vamos a echarle Pues Hombritas que corten Bien perfecta Y le vamos a arreglar Un poquito Porque este pájaro Para mi gusto Es un gran pájaro Este pájaro De nuevo Era un espectáculo Y sigue siendo bonito El pájaro Tiene el rabillo Es lo único Los problemas Tiene una buena cabeza Con la máscara Bonito este pájaro A mí me gusta Y Es que hay pajaritos Curiosos Por muchos sitios Por ejemplo Donde más Aquí hay cuatro pájaros Lo que pasa Que estos cuatro Están Bueno Me están saliendo Algunos con los ojos rojos Que ya me están diciendo Algunos compañeros Estos son los Los más blancos Abreto Aquí tengo uno Que ya sé El macho Que lo da Incluso Aquí hay cuatro Tres suyos Y otro que no es suyo De esta De este súper pájaro Intenso Me quedé De nacional Con esa hembra Que hay un barco Y aquí tengo Otra Otra unidad De pájaros Muy interesante Que es de esta hembra Esta hembra Y esta hembra viene De la No sé si acordáis Que siempre Se acuerda Seguramente De una hembra Que tenía yo Muy plumona Que hacían La quité Porque tenía Demasiada plumona La crie con ella Dos veces Pero damos Los paros Muy chulos Pues la última hija Que se murió Este año Que le sacó Mi amiguete Y entonces Me quedé con ella Y le eché Este año Con el Con el Que viene Víctor Jesús El otro más intenso De este año Y le he cuajado Tres pollos Tres pollos Y Que tiene otro pollos De mi edad Y también Tiene muy buena pinta Yo sé que esto Para van a ser blanco Esto van a ser muy chulo Ya veréis La cosa es que tenga Máscara perfecta Y que tengan Y que tengan En fin No tengan tanto Que sacan Lo que es lipocromo A ver Lo que es blanco Y lo que es el hombro Y demás Seguro que sale espectacular Yo lo digo ya vosotros De antemano Lo que sí Puede ser Que luego tenga la máscara Pues teos colocada No puede ser el caso De estos pájaritos Que también Es aquel año pasado Que son pájaritos Pues bueno Es como marca el hombro Ya marca un poco Más defectuosa Pero Me gusta Y eso que tiene Un poquito de rojo En el lomo Pero es que te va a buscar O sea Estamos rizando El rizo Rizar el rizo Primo Porque este Está lo paro Me estropeado ya Bueno pues aquí Ahí Está atacando El pegamento De los mosquitos Esos tres Ya veréis Cuando se pongan Más grandes Yo lo grabe Como vaya a flipar Seguro Tengo que equivocar Tome yo mucho Estos pájaros Tienen que salir blancos Como la leche Como la leche Y que más había por aquí Alberto Curioso Ahora me están abortando De nuevo Como dije en el video anterior Se me están levantando Y se me están estropeando Los huevos Esta al final Me tiró un huevo aquí Con el pollo medio formado Que esta es la que os dije La otra vez Que se quedó Debajo de la parrilla Y digo No cuajan Pues ha cuajado pollos Porque realmente Ha salido formado Y yo cuando Me pasó de la parrilla Estaban los huevos Solamente como rojizos No llegaron a tener Formación Y se formó al final El pájaro Pero nada Algo ha pasado ahí Que nada Le quito los huevos Porque se levantó Creo que se los metía Esta No salió nada Esta se levantó Se los metía Aquí de arriba No salió nada Aquí ya se ha levantado Mirad Se le termina Es para poder matarlo Pero bueno Lleva dos días fuera Hasta que no Esta vez que le llamo Un niñal De un macho Pero ya Un niñal De un macho Pero voy a mirar Pumas caíndo Esa otra Y la muda Amenazando a tope Y la muda Amenazando Esa parte Hay que echarle Un macho Alberto Y yo Voy a echarle Este Y voy a echarle Este primo Un poquito Que tengo fe ¿Ves? Este paro Es blanco Blanco Voy a darme Un poquito más Marronita No quiero Echarle ese O este Este paro Me gusta mucho Este paro Que me traje De Malagú Le da un paro Muy blanco ¿Ves? Con una forma Muy bonita Y una caída De pluma Muy chula ¿Ves? Que bonito El paro Corta perfecto Este paro Muy chulo ¿A qué te he hecho? ¿A qué te he hecho este? Que yo creo que este ya tiene los huevos puestos ¿Cuántos huevos han puesto, niña? Dulce, niña Pues mira, este puesto cuatro Se lo he metido hoy Puede ser que mañana pongo el quinto O sea que este macho Casi lo puedo quitar de aquí ya Pues mira Te vamos a hacer una cosa Este vamos a echar Y de camino metemos sangre nueva Y curamos O sea, intentamos Quitar defectos Intentamos Metemos sangre nueva Y volvemos a trabajar los pájaros de nuevo Con nuestra línea Nuestra sangre ¿Veis este pájaro ya como corta la máscara bien? Esto que está muy blanco ¿Veis? Vamos a intentar ver lo que hace Venga tío Quería utilizar más bien este Porque Porque vais a ver dónde viene Este pájaro viene realmente De Hector de Jesús y demás Y por eso quería utilizar este pájaro Pero Tiene cola Porque ahora va con aquella Ahora va con esta también otra vez Que voy a intentarlo de nuevo Que creo que ahí van a salir unos pájaros Espectaculares No vamos a quedar con la gana de verlo Voy a intentar que ponga de nuevo Y Voy a quitar pajaritos Hay algunas hembras que me voy a quedar Pero otras tendrán que ir fuera Porque Porque hay mucho par este año Este año Creo que la cría va a ir Medio bien Y entonces Lógicamente habrá que Este año me quedé con muchas hembras Como ya sabéis Me quedé con cerca de 60 y algo Y lógicamente Este año me quedé con otro puñado Seguro de las que salgan Y la única forma Es que estas pájaro No hay otra Y ahora es un vídeo de sesión ¿Vale? Voy a quitar unos pájaritos También de aquí Esto ya estoy quitándolo Porque algunos estaban mudando Les sople Tiene la barriga con Con cañones Y digo Esto no 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 va a criar El mecánico Quizás lo venda Al final También este año El pájaro ya es más viejo Y bueno Hay que darle cabida A pájaro nuevo Y bueno A ver lo que Vamos, quitamos también Este parito Que me he hecho este año Pero vamos, lo quito ¿Qué te pasa a ti? A ti Este es de Este no sé qué hacer con él Voy a esperarme primero también Vayamos a que muden los paris Me gusten Este es que me traje De Calle Leal también No, Javier Calle, coño De de migrote Tiene una cabeza Con una bola, ¿veis? Ese parito Habrá que esperar Que hay dos pichones Y suyo Y quiero darle un poco La oportunidad A que muden Vayamos a que quite el par Y luego me pase lo que Lo que he pasado Con el civis Que luego quiero recuperarlo Y luego pues Hombre, lo recuperé Porque vi con un chaval Que se lo bendiga Era muy apañado Por cierto Le quiero Te mando un saludo Pero Si Ya que está haciendo Gestiones Y mismo lo dejo aquí Y pruebo primero Bueno, ¿qué voy a enseñar yo? Así voy a enseñar Estos paris Aquí arriba Aquí hay otros tres Que me gustan Que es la granilla Morada Que es de esta Es más de aquí Que ya está con huevo Otra vez de nuevo Tengo tres pollos Se los quité Se los metí A esta que tenía solamente un pollo Mira, mira que te lleva Los tíos saltan Y luego se meten en el nido otra vez ¿Eh? Que, que Que pañazo Que pañazo Esta pájara es muy buena Mira, esta parte Que sale también un pájaro De los míos Porque me gusta esta línea El macho era impresionante El padre Se me murió De vista de su Un pájaro impresionante Y hay otros tres pájaros Que me gustan Los pájaritos Si veis De ahí cuenta Son todos muy parejos Casi todos Lo que sí No veréis aquí A mí particularmente Es que no me gustan Es cabezas a bichar Y pájaritos Con cabezas muy pequeñas Así Es típico Estos que se ven pequeñitos Con la cabeza muy pequeña A mí ese pájaro A mí particularmente No me atraje Y ya he visto Que aquí Es difícil ver Uno de ese tipo Y mira que a veces Cuando meto pájaros De otro sitio Lógicamente Por la genética Pues varía un poquito Y sale otro tipo de pájaro Pero fíjate Ya estoy viendo Que bastante conseguido Y sale casi lo mismo De nuevo Porque yo busco La genética Estos pajaritos Que he metido este año El padre de estos pájaros Por ejemplo De los trajes Que es de mi amigo Antonio Me lo que le manda un saludo ¿Veis? Pues esos pajaritos Que vienen De una hija De que me traje el suyo De Víctor Jesús El viejo Y entonces Claro Yo busqué Busca la genética La he revuelto con lo mío Que viene de ese mismo macho Intentando buscar La misma genética Y hemos sacado Lo albido Lo tenemos aquí este año Pero no me fío De que pise Ni un pelo ¿Veis? Y como no estoy De este año Por la labor De tirar ni dadas Bueno, eso ¿Dónde está aquí? Este pájaro Para mí me parece Una maravilla Máscara amplia ¿Veis? Cabeza Espalda blanca Cuello Está un pájaro Me gusta mucho este pájaro Buen lipocromo Estamos hablando De un pájaro ya viejo Pero este pájaro nuevo Tuve que hacer un espectáculo Seguro Aquí máscara tiene el cachón Y yo sin embargo Tiene la cabeza blanca Está muy bonito Este pájaro Bueno, pues iba a probar con él Pero no me fío Y es que no me gusta Ya tirar ni dadas Me he vuelto más En ese aspecto Más caprichosillo Que no es caprichoso Es lógica pura y dura Pero bueno Es cuestión de probar Este pájaro No está tan mal Este año ¿Cómo estás, tío? No veo mal Pero tampoco estoy Para fiarme El año pasado No piso ni una vez Y lo dejé Este año también Pero bueno Es que haría falta Si cambiara el tiempo Y se pusiera el tiempo potente Y echar Un poco ahí De encelador Que tengo ahí Para encelar Me sería lo suyo La verdad Sacarle algo Con estas pajaritas Pero bueno A ver qué pasa ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay más pajarillos Aquí Aquí hay dos Que se han quedado Ratones De hecho hay uno Que se va a morir ¿Lo veis? En fin Algunos siempre Una Una faena sale No ha salto perfecto Esta tenía cuatro Con el blanquito mío Esta para es muy blanca También Están para hacer muy bonitos Estos padres Por eso me lo quería asegurar Prácticamente Mira para arriba Mira que para Ya que hombro tiene Se va a la prima Mira que espectacular A mí me gusta Esta para mucho De blanco Que tiene De pecho blanca Del hombro Esta para preciosa La forma que tiene Muy bonita esta para Pero es muy chula Esta para A mí me gusta mucho Ya a él Que no le guste Pues me parece estupendo Pero a mí Me gusta Y le hemos echado Este macho Que es blanquito El año pasado Que al final No termino de mudar Pero que tiene Un blanco La espalda Este pájaro Está blanco Por todos lados Y tengo fe A que salgan Pájaros de ahí Blancos como la leche Se está pagando las luces Lo vamos a tener que dejar Y yo tengo fe De que salgan Pájaros blancos Como la leche Y tengo cuatro pollos Esta fue la que Nos enganchamos La otra vez Y esta vez Se le hemos enganchado cuatro Y bueno Estoy muy contento De sanidad Entonces Se habían puesto Dos más grandes Y dos más chicos Y estaban ya cogiendo Mucho tamaño Uno Otros chicos Digo no, no Esto hay que cambiarlo ya Porque luego se quedan Como que te la paga Esta no te digo Esta parte De muy bonita De una De que los machuelos Como ratonados Los parieron como ratonados Esta parte A mí es muy chula Venga Si te cuajamos A esta postura Y aquí hay otros cuatro Que también me gustan Estos son hijos del colorín Con otra hembrita Estas son las seis hembras Que me traje De mi amigo Las mismas que intentamos sacar El máximo partido posible Aquí hay otros tres Uno es de otra pareja Que también es lo mismo Que lo he unificado hoy Aquí están los tíos Tripando Pero enfoca Caracaki Venga Venga Mira este Que lo acabamos de hacer ¿No es? Pero ese paro No está más Para ese hombre ¿Pero esto? Que le he echado Mi artillería Porque esa pájara De la anilla rosa Que son las que yo Tengo mucha fe Son para mis viejas De Que vienen de Hijas de directa De la anilla rosa Mío Y son dos Que tengo Dos hijas solamente Que me quedan ya Y entonces Quería sacarle partido Le he cuajado Uno Creo que ha sido Uno al final solamente Con el hijo del colorín Que tiene muy buena pinta Una hembra Y ya la ha puesto otra vez Pero se levantó Y dejó los huevos Así Pero soy capaz de dejar Este macho Tía Aquí Porque el macho Corta muy bien Este macho Y precisamente Lo que me hace falta Que sacan palos Cortando Perfecto Y en palitos Más intensos De pluma Allá es muy grande Este abogado primo Porque de hecho Me han salido A mí más pájaros Muy bonitos Allá vas haciendo También este tipo De cruce De cruce Es que paro Tío Es que Me da cosa Porque Es que prefiero Que sea El río de Florín Tío Es que este paro Me gusta un montón Este paro Me gusta Este paro Me gusta muchísimo Es que paro Tío El hondo que tiene La máscara que tiene Me gusta mucho Este paro Quería que fuera ese También Pero es que está Con esta A la vez Que le he cuajado Uno Creo No sé si Está dudoso Pero creo Hay uno Por ahí Ya a ver Y lo estoy moviendo También con su hembra A través de nuevo Está con dos A la vez Y tres hembras No están los machos Como para allá Tira tantos cohetes Es mi pensamiento Hay gente que dice Que sí Pero vamos Yo la prueba Me remito Tres huevos Dos pisadas Nada más Uno pisado Eso quiere decir Que no De a mí se ha puesto gordo Le he hecho la volatera Por lo mismo Bueno no me enrolla más Porque se está apagando la luz Y nos tenemos que ir Nos paro Aquí se ha sumido Eso respectivo Y nos vamos a darle más La brasa He hecho este vídeo También porque Bueno El otro vídeo Estaba torcido Y me dijo Mi amiguete Pon un vídeo Bueno hombre Has puesto un vídeo Ahí torcido Tengo que mirar ya el pienso Tío Sabrán que mirar Estos cachones Cargas pienso De nuevo Tío Todavía queda Pero hay que estar luro Hay que estar luro Primo Hay que estar luro Bueno compañero Venga me voy Y Hasta el próximo vídeo Venga un saludo